Para mí, que soy de Galdas, la inauguración de la cueva pintada fue todo un acontecimiento y como está en el mismo centro, le da mucha vida a la ciudad. Y yo estoy encantada de trabajar aquí. El impulso desde un principio de este proyecto fue la conservación de la propia cueva pintada, que en el año 80 estaba en un estado bastante malo. Las excavaciones que se desarrollaron posteriormente descubrieron un poblado, el poblado de Galdas, que está fechado entre el siglo VII y el siglo XVI. En cualquier caso, los objetivos desde un principio del proyecto fueron la conservación, la investigación y la difusión de este rico patrimonio. Sí fue complicada la ejecución del proyecto, porque la misión importante del mismo era proteger el yacimiento de la cueva. Y es emplear una cubierta tan específica como es la que está, una pasarela para poder visitar todo el yacimiento y llegar con ella a la cueva pintada como joya de la corona y hacer un cierre muy especial para su conservación. Pero con la construcción de la burbuja no es suficiente para garantizar la conservación de la cueva. Es necesario llevar a cabo un seguimiento del microclima y un control del flujo de visitantes. El poblado y las colecciones que se conservan en el museo también necesitan un control continuo de conservación. Sí, la investigación es un objetivo prioritario en Cueva Pintada y de hecho hoy en día existen algunos proyectos de investigación en marcha en los que se trabaja fundamentalmente con las colecciones propias del museo. No, realmente aquí es fácil sentir la historia porque los recursos audiovisuales son unos aliados fantásticos para ponerle rostro al pasado. Los objetos son importantes, pero es verdad que no deben ser nunca los únicos protagonistas. Un museo no es solo lo que tiene, un museo también es lo que hace y desde Cueva Pintada se han programado muchísimas acciones que le han permitido estar presente en la sociedad. La experiencia con Arminda ha sido fantástica, impresionante, es que la quiere todo el mundo. En los talleres me lo he pasado genial. Para mejorar hay que ser exigente y lo que no hay que tener nunca es miedo a evaluar nuestro trabajo. Pues la Cueva Pintada de Galdal dota a la Sociedad Gran Canaria de un equipamiento ejemplar y pone al servicio de la isla un recurso turístico de una enorme excelencia. Por eso es nuestra responsabilidad y un gran reto gestionar este excepcional bien patrimonial para que las futuras generaciones, los que vienen detrás, puedan disfrutar de un espacio lleno de simbolismo y de historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.